¿Dios quiere que estemos con sobrepeso o que estemos delgados? ¿Dios quiere que nos veamos bien o que nos veamos mal? ¿A Dios le importa cómo es nuestro cuerpo y cómo es nuestra apariencia? Una persona, no voy a decir el nombre, me hace una pregunta por Facebook. Padre Seba, siempre estoy tratando de hacer dieta y nunca me resulta. Finalmente me desanimé. Después de todo me di cuenta que era solo por vanidad. ¿En verdad está bien preocuparse por el cuerpo? Yo creo que muchas personas pueden tener la misma pregunta. Espero responderles en este blog. Yo no sé por qué hay algunas personas que piensan que los católicos tenemos que estar mal arreglados, no podemos preocuparnos por la apariencia exterior, no podemos cuidar nuestro cuerpo, no podemos estar preocupados de hacer deporte, de estar bien. Esa es una mala comprensión del propio cuerpo y del lugar que tiene que tener el cuerpo en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un don de Dios, es un regalo de Dios y por lo mismo tenemos que cuidarlo. Es bueno que tengamos una vida sana, es bueno que tratemos de alejar las enfermedades, es bueno que nos preocupemos por el peso. Ahora bien, todas esas cosas no pueden ser lo más importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay una dimensión espiritual que es más importante, que es en el fondo mi búsqueda de la propia santidad, mi camino hacia la santidad. Ahora, el cuerpo también es parte de esa búsqueda, pero no es lo más importante. Por eso nosotros tenemos que evitar dos polos. Por un lado, el no preocuparnos jamás del propio cuerpo, y el otro polo de solo preocuparnos del cuerpo y de nuestra apariencia. Por eso yo quisiera recomendarles que justamente sí cuiden de su cuerpo, sí cuiden de este templo que Dios nos ha dado para el Espíritu Santo, pero cuidémoslo de una manera responsable, pero en su lugar adecuado. Por lo mismo, ese cuidado tiene que estar siempre sujeto a nuestro bien trascendente, que es el bien espiritual y que es la búsqueda de la propia santidad. Por eso, si es que alguien quiere verse bien, quiere arreglarse, no hay ningún problema. Está bien, pero recuerda, no es lo más importante. Si es que alguien quiere hacer dieta para estar en mejor estado, hágalo, no hay ningún problema, pero recuerda, no es lo más importante. Si es que alguien dice, entonces no voy a cuidar de mi cuerpo, y voy a dormir muy pocas horas, voy a trabajar todo el día, y voy a dedicarme a hacer mil cosas, al fin y al cabo se va a terminar enfermando. Y tampoco es la idea. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que estemos bien, para que podamos servir bien y para que podamos amar bien. De eso se trata. Que nuestra vida espiritual esté bien y nuestra vida corporal también esté bien. Recuerda, el cuerpo siempre está sujeto a nuestro bien trascendente. Por eso, si mantenemos un sano equilibrio, vamos a poder caminar no solamente hacia la santidad, sino también con la libertad y la paz de espíritu que tanto necesitamos. Gracias por ver el video.